Zaga, 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 zen En el ghetto muere uno every day Es el bad boy que te canta otra vez No te salvará el bullying pro vez Mataron como a 20, les digo yo detente Se están muriendo gente, culpables e inocentes Balas o en la frente, penetran de repente Ponte tu lente, lee la biblia y abre tu mente Hay guerra en el East y nadie cree en polis Hay madres que hablan shit y yo no creo en bullshit Yo he visto a muchos que suplican y hasta mamandik Y en la calle tu lo ves y que huevos big León hace papel, diciéndole a el Que tu mata y asesina y que tu eres un cruel Muchos son suavitel, se le riza la piel Cuando lo prenden con gasolina de la cel Se están flotando mal y eso no está bien Los pesillos mueren con balazos en la cien Están guerreando en el gueto, quien es más que quien Quieren matar, maten enemigos en Darien Conozco a un friend, que se llama Lee Que no pensó en su wife, ni en su family Está metiendo 30 por no hacerme caso a mi Y ahora quien cucha, lo sacaré ahí No me hablen de con, ni quien tiene cañón Ni quien es un matón, quien tiene un batallón Johnny Show era un guianza que controló el ton Y quien pasó, a mi friend le dieron el don So escúchame a mi, te estoy hablando a ti El callero mata, a hierro va a morir So no me hablen de kill, que estoy tranquilo y chill Y ella sabe la que igual es el toquitín Deja la hueca y la cizaña, cuida tu life Antes que en el cuello te pullen con el knife Nadie está creyendo en Batman ni en any guy Bala te traspasa el pecho y culpa Porque en la misma yesca, hay buco de rata Mane que te hacen cama y después te matan Aunque tu pares firme, o tu seas un chata Hay buco que se venden por la plata So fue tu time, siéntate y capta Analiza lo que digo y no me trae la pata El diablo queda todo, después se lo arrebata El te suelta, busca puerta y luego te ata Yo sé que pensarán, que yo hablo laca Dirán que tengo miedo, o que me hago caca Nadie puede impresionar a mi con un siyaca Todo el día en mi gueto soy el paca paca Solo me habla a mi del gueto Y el llamar viene del gueto He crecido en el gueto Y quiero que todo el mundo sepa que yo vengo del gueto Desde la OPEC y yo en el gueto Crecí y nací en el gueto Por el gueto tengo mi respeto Orgulloso de mi gueto Siempre le canto a mi gueto Orgulloso de mi Orgulloso de mi Orgulloso de mi gueto Motherfucker You know we do, you know we roll Well this is 10, I'm a Lanzai, my producer Di Blasio, un respect a Yairi, a Rudy Tú sabes no, producto del gueto Siempre imponiendo el respeto Todos esos que están en la calle jugando a Capo y a Yanta Usen su plata en algo útil No tengan en su mente que porque tienen plata y están jugándola Nadie lo puede tocar Hoy en día nadie está creyendo Los OPEC no respetan a los mayores Mente 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 Y va a llegar viejo Motherfucker She know